Hola cómo están campeones de la vida tengo dos noticias una buena y una no tan buena la buena es que hemos subido bastantes vídeos de muchas actividades para que ustedes puedan tener y bueno hay un buen material para que puedan hacer actividad física pero también entramos en un estado donde hay tantas capacidades diferentes que necesitamos hacer material específico así que si estás interesado si te gustaría suscribirte deja tu comentario o tu patología y vamos a ir subiendo ejercicios que sean acorde a tu discapacidad hoy vamos a estar grabando para levis de venezuela que tiene elasticidad en las piernas y vamos a estar haciendo ejercicios para ella pero si vos realmente querés seguir progresando querés seguir mejorando suscribite acá te voy a dejar mi contacto para que cualquier cosa puedas escribirme en forma privada y ahí vamos a hacer actividad física listos nos vemos ahora sí vamos a arrancar hola mevis cómo estás cómo anda tu bebé acá vamos a hacer ejercicio que me pediste te lo vamos a enviar ahora en un ratito así que antes que nada vamos a necesitar una silla con el senker por levis tenía problemas en su pierna así que vamos a primeramente a entrar en calor de qué manera vamos a preparar el cuerpo para la actividad física entonces vamos a sentarnos bien vamos a ir a un lado vamos a ir al otro despacito mantenemos vamos a ir hacia abajo hasta donde podamos ahí está un poquito vamos a trabajar los brazos mucho no lo vamos a trabajar hoy pero siempre es bueno calentar si para que para avisarle a nuestro cuerpo que vamos a estar trabajando ahí está calentamos un poquito ya que vamos a trabajar con la parte baja calentamos la cintura calentamos un poquito las rodillas calentamos un poquito las rodillas esto es muy general porque nuestra amiga tiene que fortalecer las piernas ahí está calentamos un poquito las rodillas muy bien vamos a hacer para vos cinco ejercicios que lo único que vas a necesitar es una silla una banda elástica y la gana de entrenar primer ejercicio vamos a hacer con los dos pies vamos a tratar de bajar derecho y subir 2 3 4 siempre agarrado 5 6 7 8 9 10 lo que estamos buscando es equiparar la fuerza de las piernas ¿sí? segundo ejercicio que vamos a hacer este ejercicio que acabamos de hacer lo podemos hacer 2 o 3 veces ahora lo que vamos a a trabajar es tratar de fortalecer la pierna que tiene hepaticidad ¿sí? entonces me voy a apoyar sobre mi pierna buena y en la otra voy a recostar un poquito el cuerpo y voy a tratar de sentarme y cuando me levanto trato de hacer fuerza con esta pierna ahí está ahí está me siento despacito y hago fuerza con esa pierna vamos de vuelta y otra vez vamos de vuelta una más ahí está como estamos haciendo mucha fuerza con la pierna que tenemos complicada vamos a estar haciendo cortitos bien intensos pero cortitos los ejercicios de 5 repeticiones nada más entonces la de sentarme hice 2 series de 10 esta voy a hacer 3 series de 5 el tercer ejercicio que vamos a estar trabajando para Orlevi es con la bandita elástica me pongo de costado voy a poner el ejercicio un poquito para atrás acuérdense si quieren crearme rutinas para tu patología suscribite dale like a la campanita o en mi contacto ahí va mirá de costado bien recto voy a tratar de estirar la pierna y mantengo para bajar la estiro lo más que puedo y mantengo para bajar otra vez 3 4 si quieren más fuerza la trabas ahí 5 6 7 8 9 10 ahí está cuarto ejercicio hacia adelante lo mismo trabamos la silla si derecho manteniendo el equilibrio voy hacia adelante siempre hago fuerza hacia adelante y mantengo para bajarla estamos fortaleciendo todo lo que es el cuádrice los flexiones de la cadera ahí va 9 y 10 perfecto ahora si vamos sin sacar la pierna de la banda elástica perdón sin sacar la pierna de la banda elástica vamos a hacer lo mismo para lo que es la parte de los isquios si 6 7 8 siempre manteniendo 9 mantengo para venir y 10 ahora faltan los aductores que es el último ejercicio que vamos a hacer este es un poquito más complicado porque tengo que estar lejos de la silla ahí está mirá ahí lo solucionamos no al revés ahí ahora si ahí está mirá yo me pongo un poquito hacia atrás y mi pierna tiene que pasar mi eje mirá ahí voy a hacer un poquito más de fuerza ahí ahí otra vez 4 5 6 7 8 9 10 4 5 muy bien acordémonos que siempre después de terminar la actividad física tengo que aflojar las piernas que trabajé o una sola que trabajamos si Y entonces, vamos a sentarnos de vuelta correctamente, vamos a estirar, ¿sí? Para un lado, para el otro, ¿sí? Si trabajamos con una pierna específica, mantenemos, para elongar. Ahora, ahí está, acuérdense, siempre, siempre es necesario poder trabajar en un buen espacio, tener bien focalizado lo que queremos hacer, en este caso, solo la espasticidad de las piernas, pero, te vuelvo a decir, yo sé que estoy insistente en este video, pero, te vuelvo a decir, si necesitas algo específico, sería buenísimo que nos escriba, o deja tu comentario ahí abajo. Así que, sin más, campeones de la vida, los dejo, fue muy cortito el video, pero, era que tenía que hacerlo ahora, ya, porque nuestra amiga Ordevi estaba necesitando de nuestra ayuda. Así que, nos vemos. ¡Gracias!